este ha sido el programa de hoy esperamos que hayáis disfrutado porque nosotros nos lo hemos pasado teta así que como colofón mi hermano y yo que estamos muy conectados vamos a hacer juntos una huelga de hambre desde aquí hasta que pongan las tomas falsas y huelga que empieza ya voy un momento